Siendo una pobladora, me confundí a veces viendo esto, viendo esto otro, las diferencias. Pero iba mirando, mirando y al final ya me sentía normal, de primero me sentía normal, que hablan por el mundo y todo, porque ahí todos la tratan a uno como que fuera un ser diferente, bien, bien, pero no. Así que me sentía bien, después ya era normal ir al Congreso, discutir, todo. Las leyes que había que leer, sí, nosotros, el partido lo dejaba una parte para comprar las revistas que teníamos que leer, el partido se preocupaba de sus parlamentarios, que estuvieran bien y los pedían que nosotros no hiciéramos espectáculos, circo y lo que más hicimos circo, porque hubieron hartas peleas, hartas peleas. Yo participé en varias peleas. Me acuerdo de un diputado que estábamos discutiendo el problema de los trabajadores de la CUT y dijo que, grito a todo boca, que Luis Figueroa se llamaba, y dice, tal por cual, le dice, soy traidor de la clase obrera y está al lado mío y le doy un combo, una bofetada. Quedó así, era diputado de, y ahí se armó la pelota, era un rin, porque había un espacio en ese Congreso. Todos bajaron a pelear y se pegaron puñetas y me sacaron a mí, porque yo había sido la promotora. Y me llevaron al partido que estaba cerquita, en Teatino, y yo asustada, porque si nosotros no podíamos estar haciendo espectáculos. Y resulta que fui tiritando de nervios, era polla, pollita, entonces más susto me da, me dio susto, y ahí me mandaron a hablar con Corbalán, me llamó, el compañero Corbalán, y yo estaba asustada. Y ahí él salió después, donde yo estaba sentada con su banchito. Siéntese. A ver, Eliana, ¿qué pasó? Y yo le cuento, no, compañeros, que resulta que pasó esto, este gallo, resulta que este gallo, para no dar nombre, este gallo diputado, era demócrata cristiana. Le dice al compañero, traidor de la clase obrera, le dice, y cómo yo iba a permitir que le dijera traidor al compañero Figueroa, y le di un combo. Ah, sigue, eso es lo que hizo, sí, y por eso se armó la pelotera. Compañera, Eliana, muy bien lo que hizo usted, me dijo, y yo estaba llamada a sustar, que ocho. Me dijo muy bien lo que hizo, así que no, pasó en el aire todo. Claro, estaba bien que le hubiera dado el combo, se lo di firme. Gracias. Gracias. Gracias.